Esencia Azul 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 Porque estoy comprometido La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Por el transcurso del tiempo Mi amor respiro, suspiro Sabiendo quién era yo De mi tú te enamoraste Yo noto de ti el error Tú solas te equivocaste Sabiendo quién era yo De mi tú te enamoraste Le entregamos, racita, a ver temas Tema norteños clásicos Andale, con un gusto mi gente Estamos, esta es la Esencia Azul Que les saluda desde Puerto del Río Villacuárez, en el Potosí Con nuestra música y nuestras canciones Para el buen amigo Santos Estala Y su esposa Arlette Con mucho cariño para ellos Para Don Santos también es padre Les saludamos, papá del novio Vamos a ir más de las canciones, racita Vamos a ir más de las canciones Ahora vamos a ir más atas